Hola que tal amigos y amigas, feliz sábado, feliz sábado por decir algo, porque es un día difícil y es un vídeo difícil. Ayer cuando estaba en el sofá viendo el show de Monte Alto, tuve una pequeña crisis, una crisis existencial barra profesional, al ver que se repetía todo otra vez. Tenía la sensación de que volvíamos al punto de inicio viendo lo que nos había preparado la fábrica de la tele para la noche de este viernes y como yo suelo seguir el programa televisivo con redes sociales y me gusta interactuar también con lo que se cuenta en redes sociales, ayer volví a tener una sensación que me invadió hace muchos meses cuando empezó todo esto. En cierto modo, una sensación de sentirme frustrado, solo y algo incomprendido. La sensación de que puede tener una persona que va a contradirección. Eso es lo que me invadió ayer por la noche. E intenté conectar con todo aquello que yo comentaba cuando inicié para La Vanguardia y también para este canal los vídeos el pasado mes de marzo y luego en este canal un poquito más tarde. Yo desde un primer momento dejé claro que era un tema difícil donde se mezclaban muchas cosas. Un relato personal desgarrador, temas complicados o sociales con el negocio y el formato para mí perverso que le ha querido dar la fábrica de la tele a este testimonio que implica que muchas veces por no decir prácticamente siempre y especialmente en los últimos meses la parte del dinero, la parte del negocio y siempre lo he dicho ha estado por encima de cualquier relato que nos han intentado vender. Entre otras cosas porque cuanto más se ha hablado y más acciones se han hecho más contradicciones se han producido. Me sentía triste ayer porque la verdad es que incluso llegué a plantearme si valía la pena estar haciendo esto para recibir de alguna manera unos ítems dolorosos como que eres una persona que estás a favor de la violencia de género, que no aceptas el maltrato, machista por supuesto, etcétera, etcétera. Pero no duró mucho esa sensación, también os voy a decir la verdad, no duró mucho esa sensación porque conecté con muchas de vuestras opiniones y con muchos de vosotros que estos meses también me estabais enviando mensajes y me enviáis mensajes diciéndome que en mis exposiciones os sentís representados y que estoy de alguna manera, aunque no era mi pretensión inicial, dando voz a muchas personas que podéis tener las mismas sensaciones que a mí me invadieron ayer por la noche. Más que nada porque yo soy una persona bastante crítica con mi trabajo y conmigo mismo y la verdad es que si una cosa me atormenta es pensar que yo pueda estar con mis vídeos dando a entender que estoy a favor de cualquier tipo de violencia o que soy una persona machista. Mira, lo segundo es inevitable, yo creo que la gente que no me conoce opinará siempre, pero me parece muy cruel que por intentar hacer un análisis de un negocio televisivo y de un formato y de pasajes de relatos que yo pienso que en algunos casos son contradictorios, solo por eso te pueden hacer sentir como que estás a favor del maltrato, en este caso a Rocío Carrasco o el maltrato a cualquier mujer o a cualquier persona, porque el maltrato no solo es de género, yo ya me refiero a maltrato en general. Nada más lejos de la realidad y pienso que muchísimas de las personas que están denunciando muchas de las cosas que están pasando estos meses se pueden sentir como yo y es evidente, si tenemos un mínimo de cordura, que nadie que esté en su sano juicio está defendiendo nada de eso. Jamás. Es más, y lo vuelvo a repetir, en ningún vídeo de los que he hecho, y son muchos, he dicho que Rocío Carrasco mintiera en su relato, en referencia a las vivencias que puede contar en ese inicio, especialmente en esos primeros capítulos desgarradores, y tampoco he dicho jamás, y tampoco he dicho jamás, otras cosas que se me atribuyen, como que la violencia de género es inexistente, o en fin, otras sandeces. Si una cosa me enorgullece, y perdonad que hable ahora de mí, es que si alguien coge, visualiza mis vídeos desde que empecé hasta ahora, no me he desviado un ápice, no me he desviado un ápice de mi forma de pensar, de mis valores, de mis creencias, y de lo que yo quería trasladar, y sigo queriendo trasladar con estos vídeos. Ni un ápice. El objetivo sigue siendo el mismo. Denunciar unas prácticas televisivas que tratan al espectador como si fuera un auténtico imbécil. Lo que pasa es que en este caso es todo más delicado, porque se ha unido a un testimonio desgarrador personal que conecta con el testimonio de miles y miles y miles y miles de ciudadanos anónimos, que dicho sea de paso, lo viven de cada uno a su manera y con sus propias vivencias. Es decir, que no lo que explica Rocío Carrasco vale para toda España como nos quieren hacer ver. Lo que voy a decir ahora lo digo porque lo sé por experiencia propia. A mí cuando alguien se me acerca... El micro está bien, ¿no? Quiero que esto se entienda bien. A mí cuando alguien se acerca con el relato del victimismo, lo digo por experiencia propia, porque yo tuve una etapa donde el mundo estaba contra mí, todos eran culpables de todo lo que me sucedía menos yo. Hasta que tuve que hacer un examen de conciencia y evidentemente me di cuenta de que me hacía falta más autocrítica. Cuando alguien me vende el relato del pobrecito o pobrecita, no estoy hablando solo de Rocío Carrasco, hablo en general, pobrecito o pobrecita, nadie la quiere, nadie lo quiere. Lo tiene todo, 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 absolutamente en contra. Yo me alejo cautelosamente de esa historia. Me alejo cautelosamente de esa historia porque entiendo que todos somos responsables en gran medida de las cosas que nos pasan. Y con esto lo que estoy diciendo no estoy justificando evidentemente absolutamente nada. No me estoy refiriendo a Rocío Carrasco. Estoy diciendo que cuando nadie quiere saber nada de nosotros, o la gente se aleja de nosotros, o alrededor solo tenemos una o dos personas, algo habremos hecho, ¿no? Algo habremos gestionado mal. No puede ser que la culpa siempre sea de los demás. No puede ser que la culpa siempre sean los otros. Que los responsables de las cosas que me pasan a mí siempre sean los otros. Sin autocrítica. No puede ser. Ayer sentía vergüenza, una mezcla de vergüenza, de pena, de dolor y de rabia. Una mezcla de vergüenza, de pena, de dolor y de rabia que pienso que son las mismas emociones que sentiría Rocío Jurado si levantara la cabeza. Y a más de uno le caería un cachete bien dado. Vergüenza, rabia, pena y dolor. Dependiendo del momento de la noche. Ahora me ha entrado una pestaña en el ojo. No me pueden pasar más cosas en el vídeo este. Ayer, ¿qué se supone que nos queríais vender? Pregunto. Porque para analizar las cosas... Yo no soy, ya lo veis, yo no soy de los que hago un directo durante la emisión de un programa y suelto lo primero que me viene a la cabeza. No, no. A mí me gusta analizar, me gusta digerir, me gusta reflexionar y luego me gusta comunicar. Lo digo también por si alguien tiene alguna duda de si yo vengo aquí con lo primero que se me pasa por la cabeza a soltárselo a 46.000 personas o 100.000 personas. Soy más responsable que todo esto. Pero es que sigo sin entender qué es lo que queríais conseguir con el programa de ayer. Entre otras cosas porque pienso que fue una vuelta de nuevo a la casilla de salida. No sé, quizás necesitabais blanquear un poquito la imagen de ciertas personas después de las últimas extravagantes acciones que no ha entendido ni va a entender nadie. Que si mudanzas, que si homenajes frustrados... ¿Dónde estaba ayer Rocío Jurado? Rocío Jurado, os lo comento, es un artista y una cantante que falleció en 2006. El 1 de junio de 2006. Lo digo por si alguien vio el programa de ayer porque su nombre prácticamente no apareció por ningún lugar ni su homenaje tampoco. ¿Qué es lo que a mí me habíais vendido que estabais haciendo? Pero claro, los calendarios de adviento, ¿no? Y el formato de la casita nos daba una mierda de audiencia y ayer conseguimos un 19%, solo un punto menos que tu cara me suena. Así que hicimos lo que mejor se nos da en la fábrica de la tele que es Morbo y Vísceras. Es en el territorio en el que más y mejor nos movemos. Morbo y Vísceras. Con el beniplácito y la complicidad de las protagonistas, o en este caso la protagonista, que supuestamente nos iba a hacer un homenaje a su madre. En palabras duras, Rocío Carrasco ayer quiso hacer un homenaje a su madre hundiendo a su hija. Es decir, a su nieta, a la nieta de Rocío Jurado. Vamos al formato. Ya sabéis que siempre, siempre he diferenciado formato y relato. Lo que sucede es que muchas veces el relato va asociado al formato y cuanto más perverso es el formato, el relato tiene más incongruencias. También soy periodista de la prensa del corazón, no solo televisivo. De ahí que también intenté verter mis puntos de vista y dar mis puntos de vista. Pero vamos al formato. Ya que os gusta tanto el formato, vamos al formato. Nos vendíais este documento, vosotros en palabras vuestras, un documento audiovisual. Un documento audiovisual que se llamaba o que se llama El precio del silencio. Cuando yo creo que lo más adecuado sería el precio que ha costado todo este tinglado. Pero en fin, El precio del silencio. Nos lo habíais vendido como no sé cuántas horas de trabajo, no sé cuántos días, tres periodistas, dos documentalistas, y al final lo que resultó ser El precio del silencio es lo que hemos llamado toda la vida un refrito. Un refrito. Una reposición. Un corte y pega. Es decir, coger imágenes de la docu-serie y coger imágenes de las reacciones de diferentes partes de la familia de Rocío Carrasco, las que os interesan, evidentemente, y montarlo. Un refrito. Un refrito para el que habéis necesitado no sé cuántos días, no sé cuántas horas y no sé cuántos profesionales. Este refrito os lo hace Javi Oliveira en una tarde. Por poner un ejemplo. Este refrito os lo hace un youtuber. Incluso yo, si me pongo, porque yo había hecho edición, os lo hago en un día, este refrito. ¿Vale? Entonces, este refrito está claro que es algo que teníais pensado como transición entre la primera docu-serie y la segunda. Es una especie de teaser. Un avance con los mejores momentos. The best moments para entender la segunda parte de la docu-serie. Lo que pasa es que vosotros nos habíais vendido que era muy importante y era capital publicarlo este viernes para contestar a Gloria Camila. ¿Contestar a Gloria Camila de qué? ¿De qué? ¿Qué puñetas contestáis a Gloria Camila con este documento? No habéis respondido a nada. No habéis... Es decir, una vez más, una vez más, choteáis al espectador. Luego veremos que también choteáis a la justicia, que todavía es más flagrante, pero choteáis al espectador. Le decís que tenéis unos documentos audiovisual que es muy fuerte, que va a dar respuesta a Gloria Camila y que lo habéis tenido que avanzar a consecuencia de las palabras de Gloria Camila. Y luego no tiene nada que ver con lo que dijo Gloria Camila. Es algo que os habéis patillado porque sinceramente, ya os lo digo yo, ya os lo digo yo, ya que la honestidad brilla por... brilla... brilla por ausencia, o sea, brilla la ausencia de vuestra honestidad en todo lo que hacéis. os estabais hundiendo con el homenaje a Rocío Jurado porque a nadie le interesaba ver el baño de nadie y a nadie le interesaba ver un homenaje a esta señora que no era un homenaje, que era un homenaje a otras personas y un homenaje para responder a otras personas. Y como veíais la tragedia, dijisteis, este viernes no nos podemos permitir hundirnos otra vez. Así que tenemos que preparar algo que vaya más acorde con lo que sabemos hacer bien, que es encender el ventilador de la mugre y de la mierda. Y entonces os patillasteis una supuesta documento audiovisual para ganar unas cuantas horas a la espera de que Rocío Carrasco respondiera a Gloria Camila y a Rocío Flores, si pudiera ser lo más lejano a tu cara me suena, para rascar un poquito más de espectadores y de cuota de pantalla, ay, ay, es que os creéis que somos tontos. Y nada, más para el final de la noche, pues ya que responda Rocío Carrasco y de esta manera ya tenemos una cuota de pantalla alta y de paso, y de paso podemos blanquear un poquito la imagen de Rocío Carrasco que en los últimos meses como que no había quedado, como que no había quedado muy bien la imagen, como que estaba un poquito por los suelos después de unas actuaciones que nadie entendía, ni muchos de las personas que habían congeniado inicialmente con su discurso. Solución, tenemos que rescatar de nuevo la Rocío Carrasco desgarradora y a recuperar ese relato que nos vendéis día sí, día también, que yo no estoy en, que no digo nada de que sea cierto o no sea cierto, pero vosotros os fijáis cómo estáis vendiendo las cosas, que estáis tratando la audiencia de idiota continuamente. Entonces, bueno, vamos a recuperar el desgarro, vamos, otra vez, venga, Antonio David, en el montaje salían los 3 minutos y 6 segundos que Antonio David estuvo callado cuando vio las imágenes del documental que se avecinaba en Sálvame, antes de que le dierais la patada en el culo. los 3 minutos los 3 minutos 0, 6 del silencio de Antonio David nos lo hicisteis volver a comer ayer, que supongo que los editores pues deberían, tendrían, no sé, tendrían ganas de desayunar como buenos funcionarios y dijeron ¿qué hacemos aquí? oye, pega 3 minutos de Antonio David en silencio y ya está, que el documento nos quedará precioso. Y luego tenéis los santos bemoles de, en un momento de este documento, creo que es cuando termina, sale el 016, el número, insisto, de teléfono de atención a las víctimas de violencia de género y se fusiona con una imagen de Antonio David. Antonio David Flores, aquel que vosotros en este documento super profesional decís que echasteis de Sálvame después del testimonio o una semana después del testimonio de Rocío Carrasco. Lo que no decís es que hay una sentencia que declara ese despido nulo y en esa misma sentencia la jueza dice que hicisteis un juicio paralelo en plató. Un juicio que sea de paso, que dicho sea de paso, perdón, continuáis haciendo. Continuáis haciendo. Por eso digo que no solo estáis choteando a la audiencia sino que estáis choteando a la justicia de una forma constante. Y como tampoco hay ningún organismo que regule los contenidos hacéis lo que os da la gana. ¿Que tengo que decir que el primer capítulo vamos a ver las cartas de amor de Antonio David? Lo digo. ¿Lo hago? No. ¿Que tengo que decir que luego vamos a ver los documentos que se encontró Rocío Carrasco en un mueble y que comprometen a Rocío a Ortega Cano? Lo digo. ¿Lo hago? No. ¿Que tengo que decir que va a dar respuesta en el despacho hoy en el comedor y en el comedor a Gloria lo digo? ¿Lo hago? No. No hacéis absolutamente nada de lo que decís. Absolutamente nada de lo que decís. Y aún así todavía hay gente que cuando denuncias esto te dicen que dejes de defender el maltrato a una mujer. nos hemos vuelto de verdad nos hemos vuelto locos. ¿Quién estaba ayer en plató? Pues bueno los groupies el club de fans de Rocío Carrasco no sea que pongamos una voz discordante. Belén Rodríguez esta señora que se caracteriza por su altivez constante cuando habla y por ocupar las horas del día en bloquear a la gente en Twitter. Carlota Corredera esta mujer que hasta hace poco era la conductora de todo este chiringuito y a la que habéis dicho bueno siéntate aquí que así hablarás menos y nos vas a perjudicar menos. La señora Ana Bernal Triviño como se llame experta en violencia de género que la verdad es que es un testimonio muy importante en un homenaje a Rocío Jurado una experta en violencia de género que solo habla de violencia de género en plató de Telecinco para hablar de Rocío Carrasco a pesar de que en todos los platós de muchos programas de Telecinco hay violencia de género contra otras mujeres y mediática y esta señora no tiene lo que hay que tener para sentarse en esos platós también a defender a otras personas Luis Pliego el señor el director de la revista lecturas filial de la fábrica de la tele un señor que en su día me tildó de machista por hacer una entrevista a Diego Raval y que todavía no se ha disculpado ni en privado ni públicamente y que supongo que estará ya ocupado disculpando la próxima portada que saquen hasta que salga el famoso de turno a decir que es mentira la señora Paloma García Pelayo que ya es una habitual de las sentencias porque esta mujer no habla sino que sentencia y la señora Isabel Rábago que ya podría haberse quedado en la casa de Secret Story porque solo le faltaban las dos coletas el traje de colegiala y el pataleo este era el quinteto inicial del programa de ayer para por si fallaba en algún momento Rocío Carrasco tener el séquito de mercenarios a sueldo para decirnos a media España que somos imbéciles que somos unos negacionistas y que estamos a favor del maltrato a una mujer así que muchas gracias muchas gracias y felicidades por el reparto ni los Goya hoy os van a dar un premio al reparto que hicisteis ayer por la noche un reparto de lujo de lujo 11.47 entra Rocío Carrasco en plató 11.47 os he dicho alguna vez que tengo las pestañas muy largas y es así y me entra la pestaña en el ojo el programa empezaba a las 10 11.47 entra Rocío Carrasco en plató supongo que ya hemos algunas actuaciones de tu cara me suena que por cierto yo cuando estaba viendo este documento audiovisual sí que tuve sensación de estar en antena 3 tu cara me suena porque claro como me sonaba todo lo que habíais puesto digo a ver dónde está la novedad aquí bien sale Rocío Carrasco en plató y empieza a repartir está en su derecho evidentemente de Rosa Benito por ejemplo dice que va con el viento que es una es una veleta que según le suena el teléfono dice una cosa o dice o dice otra estará muy contenta Rosa Benito a veces vía Rocío Carrasco especialmente en el inicio vaguear iba un poquito difusa espesa yo no sabía exactamente hacia dónde íbamos porque como exactamente no sabía qué programa estábamos viendo yo llega un momento que no sé si estamos viendo la docu-serie Monte Alto y un y un especial homenaje a Rocío Jurado la respuesta de no sé quién a no sé cuánto en un poli-deluxe con un polígrafo pero sin ponchita conchita no sé sinceramente solo me faltaba Irene Montero sentada por ahí Alba Carrillo haciendo de regidora no lo sé en fin qué más qué más dijiste en esos primeros compases que si no hay dinero de por medio que si no les pagan no se toman la molestia claro porque tú lo haces todo de forma altruista entiendo el homenaje a tu madre el homenaje a tu madre una persona que es en vida en vida en vida había dicho por activa y por pasiva que es una persona recelosa de su intimidad y que quería que muchas cosas se guardaran para ella el regalo que le hacéis es enseñar su baño para que lo vea todo el planeta fantástico a cambio de entiendo que a cambio de nada de unos cruzantitos y unos conguitos y un café porque como los demás hablan por dinero entiendo que vosotros no habláis por dinero vale el ser otra vez vamos con el ser venga que el ser que el ser dices no esté ya no esté presente es decir que lo hayan echado de telecinco no quiere decir que el ser no esté la tortura dice mi tortura no he terminado bueno pues mira te voy a decir algo Rocío Carrasco sabes por qué está el ser todavía te doy la razón el ser todavía está pero sabes por qué está el ser todavía pues el ser está todavía porque el programa para el que trabajas decidió que ya no hablaría más de ese ser pero como las audiencias se hundieron han tenido que volver a recurrir al ser a ese ser que tú no puedes ni ver han tenido que volver a darle bola y volver a darle minutos en el programa para el que tú trabajas porque se hundían en audiencia y para tener más audiencia han tenido que rescatar de nuevo ese ser que tú dices que te está torturando pues ese ser que te está torturando lo ha rescatado el programa para el que trabajas que por cierto te recuerdo y os recuerdo a todos que es el mismo programa y la misma productora que ya tenía a ese ser en plantilla para torturarte cuando tú y tu amiguito Fidel hacíais demanditas y os cagabais en todo que si tu madre levantara la cabeza yo creo que lo primero que diría es joder porque no he pertenecido a la saga de los flores que no se pelean entre ellos y hacen homenajes bonitos en otras plataformas y mi hija que solo veía Netflix ahora resulta que se ha pasado a la fábrica de la tele manda huevos a esos mismos que estaban según tu propio testimonio que no estaban escuchando tu versión que te estaban bilapidando que te estaban vejando esos mismos son a los que tú luego acudes para vender la docu-serie y luego nosotros somos los kamikazes los que analizamos esto somos los kamikazes que estamos a favor de la violencia de género solo por decir esto porque claro es que es de una cordura máxima llevan años machacándome llevan años dándole voz al ser cuando hable yo ¿dónde lo voy a hacer? ah pues mira lo voy a hacer en el mismo sitio donde me han estado escupiendo que cuidado que lo he dicho y lo vuelvo a repetir que estos son ciclos que esto también pasará que te van a volver a escupir y sabes por qué te van a volver a escupir a ti y a muchos porque les estás dando una de documentación y de material que vamos a tener hasta el 2030 de escupitajos tu diete de la marea de los escupitajos la marea que se va a formar diete de la marea bien pues sí que el ser está presente el director de lecturas diciendo que ellas hablan a través del ser tanto Gloria Camila como Rocío Flores yo os recuerdo que Rocío Flores y Gloria Camila tienen 26 años 26 Gloria Camila los cumple este mes de febrero y Rocío Flores los cumplió en octubre creo 26 ya no niñitas de de 14 15 que lo que dice el papa pues ya no 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 26 viven con independencia con sus respectivas parejas porque nos hacéis nos estáis haciendo un retrato de las niñas como que las niñas son tontitas que las niñas pobrecitas les comen la oreja y luego van a la tele y cuentan lo que les han dicho las niñas tontitas de 26 años 26 tu hermana tiene 26 y tu hija digo tu hija porque Rocío Carrasco no se refiere nunca en términos de mi hija fijaros bien ya lo digo yo tu hija también tiene 26 años vale a Ortega Cano le dices que funciona con la coacción que con la que si le coaccionas cambia de opinión o sea otro tontito vale que tontitos tenemos Rosa Benito es tontita toda la familia es tontita porque a cambio de dinero hablan tu hija es tontita tu hermana es tontita y Ortega Cano es tontito este es el resumen vale entonces por fin entras a responder a Gloria Camila vale ya era la una casi respuesta Gloria Camila dijiste en su momento a Gloria Camila la voy a responder es que hablo del formato de lo que nos vendéis la voy a responder en el despacho y en el comedor pues ni en el despacho ni en el comedor la respondiste sentadita ahí porque ayer no abristeis nada por desgracia mía porque quiere decir que todavía arrastramos tres dependencias más que se deben que se deben abrir por cierto que nos dijisteis es que Rocío Carrasco no respondió el lunes a Gloria Camila porque lo dijo el director bueno pues una una trampa sucia más vuestra que queda al descubierto porque en el cebo del inicio del programa vosotros mismos pusisteis hoy Rocío Carrasco responde a Gloria Camila si por el pinganillo lo que le estabais diciendo como ayer dijo Rocío Carrasco es que no que respondía el viernes otro choteo al espectador mientras le estabais sobreimpresionando un titulito que decía ahora Rocío Carrasco va a responder a todo lo que diga lo que ha dicho Gloria Camila el director por el pinganillo el tal Oscar no sé si es el cornejo le estaba diciendo a la Carrasquito a la Rocío Carrasco no el viernes vale pero te lo digo a ti el espectador no nos interesa una mierda que aguante hasta las 11 y luego que se trague las valoraciones de Camila en Idol Kids bien ¿qué dijiste de Gloria Camila? bueno de Gloria Camila dices que pobre claro es pobrecita Gloria Camila es tontita vale entonces dices que es una mujer pero una mujer muy joven vale que lo digas tú que con 17 18 años te fuiste de casa y fuiste madre con corta edad y ahora resulta que Gloria Camila con 26 años es una mujer muy joven bien pues muy jovencita es que estaba influenciada y que no ha tenido madurez para saber qué pasaba me hace mucha gracia porque en ese momento Jorge Javier Vázquez insistía insistía en que si ella saliera de ahí tú le cogerías el teléfono y es que no hay ni un solo momento y lo he estado rebusando en que Rocío Carrasco diga claro que le ayudaría es que no lo dices ya se verá ya se verá ya se verá ya se verá pues cómo le vas a pedir a tu hermana que se vaya de su no sé qué supuesta influencia si tú tampoco le vas a coger el teléfono es que no entiendo de verdad que no entiendo los relatos y entonces aquí pues ya te salió el espíritu poligonero el espíritu poligonero que os ha acompañado siempre dicho sea de paso a ti también y a Antonio David en su momento erais unos poligoneros con la prensa unos chungos y los seguisteis siendo con Fidel tú y Fidel erais unos chungos ¿vale? unos chunguitos unos chungos poligoneros con la prensa y ayer te salió también este tono poligonero por cierto que a Rocío Flores no se lo he visto en sus últimas intervenciones a Rocío Flores le he visto una evolución luego entraremos en Rocío Flores pero que tengan la vergüenza y los huevos los adultos que están detrás de Gloria Camila detrás de este que le están comiendo la oreja a Gloria Camila por decir lo que dice que tengan los huevos y la vergüenza de dar un paso adelante y de decirlo ellos eso es lo que dices tú en fin luego le dices hablas de los papeles ¿no? que el único manuscrito que tienes de tú es que os contradicís dices el único manuscrito que tengo de mi madre es uno y es el que yo atorgué en esas diligencias previas pero luego dices que no me siga pidiendo papeles porque como me siga pidiendo papeles les voy a tener que enseñar cosas que no le van a gustar y se le va a caer el mundo de Yuppie que tiene el mundo de Yuppie no lo dijo pero el mundo de ilusión en el que vive ¿en qué quedamos? ¿tienes solo un único manuscrito que es el que entregaste el día de las diligencias previas o tienes no sé cuántos manuscritos tienes el libro de Petete está ahí el libro de Petete escrito y se va a cagar Gloria Camila cuando vea eso porque no lo entiendo entonces si solo hay un manuscrito hay un manuscrito y si luego dices como empieza a sacar cosas no le va a gustar entonces no entiendo qué tienes qué es lo que tienes a qué jugáis qué tenéis qué no tenéis en fin citas a la Biblia pedir y se os concederá en fin a ver es que no se trata de pedir y se os concederá se trata de que antes de interponer una demanda tu hermana ha considerado yo no me meto yo estoy haciendo los hechos estoy explicando los hechos ha considerado que quería para proteger la intimidad y la memoria de tu madre tener constancia de esos documentos que iban a ser usados en cualquier docu-serie y que se iban a hacer públicos y por eso abre las diligencias previas evidentemente que no es una demanda ya lo sabemos nadie ha dicho que sea una demanda la demanda se interpone luego si ella lo considera y entiendo que está esperando a ver qué sucede con esa docu-serie no es pedir y se os concederá no se trata de citar la Biblia oye lenguaje judicial lenguaje judicial qué bien que acudéis al lenguaje judicial cuando os interesa vale aseguró que Fidel nunca ha llamado a nadie para echarle de ninguna de ninguna casa que nadie les echa de esa casa ese es el testimonio de de Rocío Carrasco que José Ortega Cano hizo las maletas y nadie le estuvo controlando y que lo único en lo que ella se interpuso fue que José Ortega Cano se quería llevar el coche de 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 su madre y que ella a través de la albacea lo evitó pero que por el resto ninguna llamada de Fidel a la casa ni que nadie les había a echado ni a empujones ni a nada bueno nada que decir esto es vuestro relato lo que pasa es que choca con el otro entonces alguien está mintiendo y dices que no si no existieran mis hermanos no hubieras tenido ninguna relación con José Ortega Cano vale y luego pasaste a responder a Rocío Flores vale pasaste a responder a Rocío Flores y aquí viene ya la parte de dolor y la parte que a mí me parece más cruel respondes a Rocío Flores con esta frase cuando ella dijo aquello de como yo cuente mis vivencias se cae España y tu respuesta a la frase de Rocío Flores de tu hija como yo cuente mis vivencias se cae España lo único que se te ocurre decir en este momento es sus vivencias están reflejadas en una denuncia falsa que interpuso ante la Guardia Civil y en unos informes psicosociales que le condenan y haces referencia de nuevo a esa condena por la los por la pelea y los malos tratos que recibiste por parte de de tu hija es decir reduces las únicas vivencias de tu hija a una denuncia falsa y a los informes psicosociales que la sentenciaron cuando tenía 15 años 15 años 15 años 15 años estas son las únicas vivencias que tiene Rocío Flores según tú una denuncia falsa informes psicosociales y dos sentencias por maltrato no tiene más vivencias pues no lo sé fíjate que yo no voy a a poner en cuestión evidentemente una sentencia judicial no lo voy a hacer y entiendo que Rocío Flores se equivocó lo hizo mal y pagó por ello y no es justificable lo que hizo pero sí que yo estaría interesado en saber cómo se llegó a esa situación y eso creo que es algo que no habéis explicado ni tenéis la decencia de explicar al contrario lo que parece que os interesa es ponerle la soga al cuello a esta persona por algo que hizo mal cuando tenía 15 años y pretendéis que arrastre toda su vida este error y si pudiera ser por algunos incluso la quemarían en la obeda en directo como si fuera la santa inquisición estáis estigmatizando algo que sucedió hace muchos años algo que se filtró por cierto una sentencia que se filtró en un medio de comunicación Vanitatis por cierto creo que el director de Vanitatis estaba el otro día en Plató ¿no? sí sí que te hiciste una foto con él con él bien pues ese medio filtró filtró la sentencia y a partir de ahí bueno pues Rocío Flores es una maltratadora ya de por vida pues nada si esta es la justicia que queréis si esto es lo que consideráis proteger a una menor si esta es la manera que vosotros entendéis que que tenéis de proteger a las personas que queréis pues nada adelante dices que tu hija te faltó el respeto y que te continúa faltando el respeto te sigue faltando el respeto pues yo no sé qué pensará tu hija de de que tú estés haciéndote fotos con personas que la faltan al respeto día sí día también y que públicamente no no hayas censurado en ningún momento porque a lo mejor también ella puede pensar que la que le está faltando el respeto eres tú hacia ella haciéndote fotos con Kiko Hernández dando tu testimonio en una productora que se dedica a meterse con su físico entre otras cosas y un presentador de televisión que deja de lado su profesión para meterse también con ella entonces no sé no sé si tu hija te ha faltado el respeto yo desde luego las últimas intervenciones que he visto de Rocío Flores no te ha faltado el respeto no te ha faltado el respeto es más he visto a Rocío Flores compungida en muchos casos pidiendo incluso tu ayuda tú dices que sí es tu opinión lo que pasa es que poniéndome también en la piel de Rocío Flores pues no sé qué debe pensar cuando te haces una foto con Kiko Hernández después de que este le haya dicho el nombre del cerdo dices que Fidel tiene luz a pesar de que todos los días pues la gente se ha encargado de apagársela pero que todavía brilla más muy bien me parece muy bien que defiendas a tu hija y que defiendas a Fidel respecto a lo que dijo tu hija y Jorge Javier Vázquez dijo Rocío Flores se está marcando un farol nunca contará su versión y aquí tú pues tampoco tienes nada que decir más allá de que mamá ya no se calla bueno que me parece muy bien que mamá no se calle pero sinceramente ya no entiendo nada no entiendo no entiendo si volvemos al origen del por qué se hizo esta docuserie no entiendo bueno sí que lo entiendo al final me estáis dando la razón yo dije esta docuserie lo único que va a servir es para alimentar el negocio de la prensa del corazón y ahí que yo no vaya a entrar en vuestro jueguecito no vaya a entrar en vuestro jueguecito de que si el feminismo que si la violencia vicaria que si la violencia de género porque mira yo de esto también entiendo y recibo cada día muchísimos audios de gente que está pasando por ello y recibo muchísimas respuestas de gente que me están comentando cómo tienen que gestionar estos casos vale es decir vamos a terminar ya con que solo hay una persona en este país que sufra y que ha pasado lo que ha pasado que esto es mucho más habitual por desgracia de lo que parece y cada uno y cada persona lo vive a su manera y cada uno tiene sus experiencias basta ya de querernos hacer tragar con que la experiencia de una persona es como tiene que ser todo y que todo es como lo cuenta una persona yo siempre he dicho cada vez que esto se complica y cada vez se complica más hay más matices y menos verdades absolutas es lo único que digo no he puesto en duda absolutamente nada simplemente digo esto y me parece que todo lo que estáis haciendo en los últimos meses me está dando la razón de que lo importante es todo menos una violencia de género que la habéis tenido que recuperar ahora rápido porque perdíais ya se estaba desgastando ya la marca de Rocío Carrasco y viene el Día Internacional de la Mujer y por supuesto el Día Internacional de la Mujer todos vamos a tener que rendir homenaje a las mujeres valientes y luchadoras que no son las que están ahí fuera comiéndose los mocos sino los que están en un plato de televisión hablo de todos ya ganando un dinerito por contar sus miserias y hacerlas públicas me vais a mí a hacer me vais a mí a hacer creer que esto es crítica social lo que estáis haciendo vosotros tranquilitos tranquilitos que yo también sé ponerme yo también sé ponerme poligonero también la tuve mi época en chasis bien y luego ya evidentemente lo que os salvó la noche y digo os salvó la noche pues ya le podéis dar las gracias a ver primero le dais las gracias a estas niñatas manipuladas a Rocío Flores y a Gloria Camila estas niñatas manipuladas le dais las gracias por la audiencia que hicisteis ayer ¿vale? porque sin estas niñatas manipuladas estaríais enseñando la cocina los fogones y os estaríais hundiendo en la miseria y segundo le dais las gracias al amigo José Antonio el portavoz parece ahora de la familia Moedano que si yo fuera la familia Moedano iría pensando ya en un relevo y poniendo al menos a Gloria Camila que os va a hacer un favor un poquito más mayor porque realmente la llamada de ayer de José Antonio fue delirante no estoy en absoluta en absolutamente no estoy de acuerdo en las formas no estoy de acuerdo en como entró y no estoy de acuerdo en como construyó lo que quiso decir yo puedo entender puedo entender por donde iba José Antonio pero no era ni el momento ni de entrar con esas formas ni de entrar con unas historias que no nos interesaban ni mucho menos de cuestionar determinadas sentencias judiciales no era el momento no era el momento la cagaste burlancaste la cagaste y como la cagaste pues lo que en cualquier programa algo normal hubiera sido una llamada de 20 segundos porque te hubieran colgado pues te tuvieron media hora para terminar su noche con fuegos artificiales porque entonces lo tuvieron a huevo ¿veis? esto que habéis visto de José Antonio esto es toda mi familia y la media España negacionista pues no señores y señoras no yo no soy José Antonio yo no soy José Antonio yo os lo digo de otra forma y puedo estar de acuerdo en cosas que quería decir José Antonio aunque las dijo mal algunas pero no nos queráis ahora hacer la comparativa de la llamada de José Antonio representa esa media España negacionista incluso creo que Adriana Lastra hizo un tuit a politizar no 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 señores señores los políticos no nos metáis meteros en lo vuestro que bastante bastante tenéis bastante tenéis no 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 juguéis sucio no juguéis sucio a mí este señor no me representa tampoco y creo que a mucha gente de la familia tampoco o sea no juguéis sucio lo que pasa es que es verdad os lo puso a huevo supisteis jugar bien las cartas y evidentemente noche por todo lo alto solo faltaban los fuegos artificiales y como os dije la mala noticia todavía siguen quedando tres estancias por abrir y más programas que tragarnos nos anunciaron que hace una semana que se ha empezado que se ha terminado ya de grabar esa docuserie la segunda parte y que se está empezando a editar el primer capítulo pues bien esperaremos ansiosos la gente como yo que estamos a favor de la violencia de género y que somos unos machistas de mierda esperaremos a esa segunda parte de la docuserie para desde este humilde canal comentarla y nada si puedo daros la razón en todo y vivir más tranquilo que es lo que querríais pues va a ser que no pues va a ser que no va a ser que no va a ser que tengo una comunidad muy maja que tiene criterio propio y que tiene muchas cosas que decir y yo sí que quiero escuchar a la gente a toda la gente y a todas las opiniones no como vosotros va a ser eso bien voy a buscar el número de teléfono 664-6374-13 te la oye te la nos hemos ido a 45 minutos lo siento pero es que es que los tengo así de hinchados y creo que he sido muy educado muy educado 664-6374-13 vuestra opinión notas de voz también transferencias visums habilitados vale el trabajo está ahí yo tengo que ponerme otra vez las pilas porque esta noche estoy con los Goya a pesar de que yo creo que los vi ayer los Goya pero en fin vosotros podéis seguir opinando 664-6374-13 notas de voz visums y todo lo que queráis con respeto estéis o no estéis de acuerdo conmigo porque si algo tiene también este canal desde que empezó es que yo siempre he dado voz si es con respeto a las personas que discrepan de lo que yo digo eso sí lo que no os voy a permitir lo que no os voy a permitir a nadie es que me vinculéis con ningún delito y estar a favor de la violencia de género es un delito y por ahí no paso no paso si no vais a tener que demostrarlo vale y no en un canal de youtube ni en un whatsapp ni en un twitter feliz sábado besito para ellas abrazo para ellos nos vemos pronto chao